aquí entonces tenemos una cantidad grande 15.496 tenemos que evaluar que la suma de sus cifras sea un múltiplo de 3 entonces sumamos 1 más 5 más 4 más 9 más 6 1 más 5 es 6 bien 1 más 5 es 6 más 4 10 más 9 19 más 6 25 pregunto 25 es múltiplo de 3 vamos a ver 3 6 9 12 15 18 21 24 27 25 no es múltiplo de 3 incluso puedes aplicar la estrategia que te expliqué anteriormente 2 más 5 y eso te va a dar 7 y 7 no es múltiplo de 3